This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Que onda rosa como estan? Yo soy Primo Azul y bueno espero que esten muy bien En esta ocasión les vengo a traer un tutorial de GTA 5 Modo Online De como hacerle una pequeña broma a nuestros amigos y buggearle lo que es su vehículo Y bueno hacer que se desaparezca por un lapso de tiempo Y bueno que lo que tenemos que hacer, bueno es algo muy sencillo Primero que nada ocupamos esta una partida solo por invitación O ya sea pública, pero les recomiendo que sea una partida solo por invitación para que no los molesten Ahora ocupamos un amigo y obviamente un vehículo con el cual hacer lo que es el truco Y bueno tenemos que traerlo a lo que son los Santos Custom Y bueno nosotros empezaremos a tallar lo que son las llantas Mientras que nuestro amigo se posiciona del lado derecho de lo que es la puerta del copiloto Y bueno le vamos a decir a nuestro amigo que cuando nosotros dejemos de tallar las llantas Y nos vayamos a meter a lo que es el garage Bueno él se suba aplastando obviamente lo que es el botón Y y mantenerlo presionado Y bueno lo que hará es que se subirá a lo que es el vehículo y me golpeará para sacarme de mi vehículo al mismo tiempo Ok entonces esto es mantener presionado obviamente el botón y como lo pueden ver Él me patea de lo que es el vehículo y bueno me saca y empieza la cinemática Entonces él lo que tiene que hacer ahora es solamente hacerse hacia atrás con el vehículo Y bueno como pueden ver el vehículo se buguea totalmente y empieza a hundirse obviamente en lo que es el suelo Y bueno aquí se baja y el vehículo pues ya ahora si empieza a desaparecer poco a poco Hasta que ya no está ¿no? Entonces aquí mi amigo se sacó de onda me dijo Eh wey que pedo con el vehículo que no se que Entonces yo le digo no no pasa nada el vehículo sigue apareciendo Como pueden ver sale ahora del cielo y cae y se hunde en el suelo ¿no? Y así va a estar el vehículo obviamente tu amigo se va a sacar de onda Y va a decir como que wey que pedo con este pedo ¿no? ¿Qué pasó? Y mi vehículo donde está y todo esto Bueno no se preocupen el vehículo no le pasa nada Simplemente vas por otro y cuando vuelves pues obviamente tu vehículo va a estar en tu garage Y bueno eh así es de fácil lo que es el tutorial Aquí el cabrón me revienta una bomba para destruir el vehículo Pero el vehículo no se destruye porque está bugueado Solamente sigue apareciendo como pueden ver en la parte inferior del lado izquierdo Pues sigue apareciendo lo que es el vehículo en el mapita Pero bueno espero que les haya gustado este tutorial Recuerden darle like a este video para más videos como estos Vamos a ver si llegamos a los 300 likes en este videito Recuerden suscribirse a las redes sociales que están apareciendo en la parte de abajo Y al canal para más videos Y bueno raza yo soy Primo Azul nos vemos en la próxima Bye ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Yo soy Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer un tutorial de GTA V Mod Online De cómo matar a las personas que se ponen en el modo pasivo A todos nos ha pasado de que nos metemos en alguna partida Y nos falta el cabrón que se quiere hacer el chistosito y te empieza a matar Y bueno cuando tú empiezas ya a ponerte al tiro para matarlo a él pues el mono